¡Hola! Yo soy JM Montaño ¿Y cómo están muchachón? El día de hoy yo encantado Porque la semana pasada Les subí un video sobre preguntas y respuestas De mi nuevo look Si ustedes no sabían, me corté mi cabello largo Después de 3 años De tenerlo largo Pues llegó el final de una etapa De un momento, si ustedes no han visto Ese video donde me hago el cambio de look De drásticamente una transversal De cabello largo a cabello corto Se los dejo acá arriba y también acá abajo en la descripción Y también después les hice Un video sobre preguntas y respuestas Que ustedes querían saber, también se los dejo acá arriba En las tarjetitas para que vayan a verlo Y ahí yo les dije que si querían El video sobre mi nuevo look Mi nuevo peinado, como es que me peino Como es que le doy este estilo Y les dije que si llegaba ese video A 1500 likes Pues se los iba a traer esta semana Y ustedes lo hicieron, ustedes lo lograron Llegamos a más de 1500 likes En ese video y por eso el día de hoy Les traigo este look Como es que yo me peino Y si para la semana que viene ustedes quieren Un video sobre peinados para cabello ondulado Y con rizos Este video tiene que llegar A 3000 likes Si ustedes quieren ese video De peinados para cabello rizado, ondulado Este video 3000 likes Y ustedes la próxima semana tienen ese video De peinados para cabello rizado Cabello ondulado Así que ya sabes muchachones Confío en ese ejercito de muchachones Que le van a dar like Y llegaremos a Antes de que termine esta semana 3000 likes Pero vamos con el video De mi peinado Mi estilo Como es que le doy este look Así que Quédate conmigo Hasta el final de este video Este peinado es tan sencillo Que en verdad lo puedes hacer En solo 7 minutos O menos Si es que tu no te tardas tanto como yo Pero Esto es importante Debe estar el cabello Húmedo O semi húmedo Antes de comenzar a peinarlo Vamos a tomar nuestra secadora Y vamos a empezar a secar Nuestro cabello Moldeándolo De cierta forma Hacia un lado Y hacia el otro Este peinado No es importante La dirección Que le queramos dar A nuestro cabello Si hacia el lado derecho O hacia el lado izquierdo O hacia el frente O hacia atrás Simplemente Es secar nuestro cabello Por todas partes Por todos lados Sin ninguna dirección No olvides también Secar la parte de atrás Porque es muy importante Siempre que vayas a peinar Tu cabello No importa si es este estilo O cualquiera Que la parte de atrás Debe estar seco Para que no se te caiga El peinado tan fácil También no olvides Secar la parte del medio De tu cabello Para así generar Más volumen Y que se vea mucho mejor Este peinado Luego pondremos Nuestra secadora En modo frío Y le vamos a dar Una pasada De aproximadamente Un minuto A todo nuestro cabello Para ahora sí Sellarlo Tomamos un poco De nuestra cera Para peinar Y la esparcimos En nuestras manos Hasta que quede Completamente Transparente Hasta que nuestra cera Se desaparezca En nuestras manos Que parezca Que no tengamos Nada Nada en ellas Es cuando vamos A estar listos Para distribuirlo Sobre todo Nuestro cabello En esta forma En este momento No hay una forma Correcta de hacerlo Simplemente Lo distribuyes Completamente Toda la cera En tu cabello Sin un lado Sin un estilo Solo el chiste Es que todos Los cabellitos Tengan cera Ya que todo Nuestro cabello Este cubierto De cera Vamos a empezar Como a jalar Nuestro cabello Tratando de que Se hagan Pequeñas O mínimas Separaciones Como lo puedes ver En este momento Lo jalamos Hacia arriba Y de esta forma Nuestro cabello Se va a ir Acomodando A como lo queremos Peinar Ya que prácticamente Todo nuestro cabello Está con pelos Hacia arriba Vamos a tomar Un poco De nuestra cera Sobre la yema De nuestros dedos Vamos a distribuirlo Hasta que Se aparezca Por completo Luego tomando La yema De nuestros dedos Vamos a ir tomando Mechón por mechón Y lo vamos a ir haciendo Como en forma De churrito Y esto lo vamos a hacer En todo Todo Nuestro cabello Vamos a tomar Un mechón Lo hacemos en forma De churrito Tomamos otro mechón Y lo vamos haciendo Así Hasta que Todo debe de quedar Completamente Nuestro cabello Hacia arriba Como en picos Como en churritos Pero Ojo Muy importante Debe de quedar Alocado No debe de quedar Nada uniforme No debe de verse Nada aburrido Sino que Para todas partes Ya que terminamos Hacer todos Nuestros churritos En nuestro cabello Vamos a darle Un pequeño acomodo Ahí ligero Y después Con las palmas De nuestras manos De forma ligera Vamos a ir Como aplanándolo Para que No quede exactamente Unos picos Completamente Esparados Sino como que Se vea Ahí algo Como apachurradito Paradito Pero que no se vean Esos picos De nuestro cabello Sino que se vea Mucho mejor Y mucho más limpio Y estético No olvides también Acomodar los lados De tu cabello Aunque lo tengas Tan corto como yo Es muy importante También distribuir Un poco de cera Para que se acomode Muchísimo mejor Nuestro estilo de peinado Y así es como se ven Peinado De 360 grados De todas partes Hasta de frente Así es como ustedes Lo ven Y así es como se ve Un poco más de cerca Recuerda utilizar El hashtag Peinado muchachón En Instagram Y etiquetarme Para así poder Like a tus fotografías Y pues como muchachón Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero te haya gustado Te haya servido Te hayas inspirado Porque yo sé que Muchos mis muchachones Se han estado inspirando En este nuevo look Ya ustedes saben Cómo lo pueden peinar Ya más o menos Les di una idea De cómo es que yo Me pedí Mi corte de cabello Para cuando ustedes Vayan con su barbero O con su estilista Le puedan dar Una semi explicación Ahí más o menos Y ustedes darles También su look Su toque Como siempre les he dicho Esto solamente es una inspiración Para que al final Ustedes le den Su adaptación A su estilo Le cambien Le modifiquen Este peinado seguro Va a cambiar Para el próximo mes Así que estén al pendiente De todos mis videos Pues ya saben muchachón Que aquí tenemos Contenido sobre todo Así que suscríbete Si quieres seguir Teniendo videos de estilo Moda Cuidado personal Cabello Va a ver muchísimo Peinados Peinados para cabello largo Peinados para la etapa incómoda Prepárate para ese video De este viernes Porque la etapa incómoda De sus peinados Nos la van a Completita Así que quédate conmigo Durante toda esta semana Y suscríbete Y activa esa campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que te voy a estar trayendo Que van a estar buenísimos Y peinados de estilo Todo lo que tú quieras saber En este canal Y activa esa campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de ellos Recuerda Dale like A este video 3000 likes Antes de que termine Esta semana Y tú La próxima semana Tienes peinados Para cabello ondulado O rizado Así que no te puedes perder Y dale like 3000 likes Y tú lo tienes La próxima semana También lo voy a seguirme En todas mis redes sociales Que te las dejo Aquí abajo en la descripción Tengo Twitter Facebook E Instagram Pero sabes que La consentida de este canal Y donde siempre estoy En constante contacto Con ustedes Subiéndoles fotografías Respondiendo sus comentarios Subiéndoles historias Y estando en contacto Con ustedes Y compartiéndoles Los productos Y recomendaciones Que yo estoy utilizando Es en mi Instagram Y en mi Instagram Story Así que sígueme En este momento Y próximamente También en mi IGTV Les voy a estar trayendo Peinados Para todo tipo de cabello Así que ve Y sígueme En este momento Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos En el próximo video Good luck ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!